Aparte cabe destacar de la maldición supuesta que tiene la pole position en el Gran Premio de México que misma la comprobó Valtteri Bottas la temporada pasada ¿Cuál es esta? Pues que el que clasifica en pole position no suma puntos en la carrera Entonces vamos a ver qué sucede y lo más seguro, digo, es mejor reconocerlo que Ferrari se va a llevar la pole position Lo vimos en el intervalo de tiempo de la primera práctica libre cuando se practicó clasificación que pues ahí Ferrari estaba moliendo pero ya una vez cuando entran en ritmo de carrera es donde Red Bull y en específico Checo Pérez es ampliamente superior Pero pues también aquí en esta segunda práctica libre hubo incidentes